Música Sacarme adelante y ser mejor persona Poder poder estar como jóvenes que somos Ayúdame a realizar lo que yo estoy persiguiendo A luchar por nuestros sueños, por nuestras metas, por nuestros propósitos de este año Y los que vienen, es muy buena actividad Nos han enseñado varias cosas que nos ayudarán en un largo plazo Música 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 Música